Música Estoy mintiendo, estás diciendo que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño y nada más Estoy mintiendo, estás diciendo que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Con tus tonterías sola te vas a quedar porque en mi vida hay un nuevo amor Ni tú ni nadie lo sabes, solamente mi corazón Estás diciendo, estás diciendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás diciendo, estás diciendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más No sé cómo te lo paga, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Lo sé quevó el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Te amo más y tengo miedo Te no sé, siempre sin ser Te amo más y tengo miedo Te no sé, siempre sin ser Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Cuando conozcas mi casa No querrás saberte en mí Es tan poco lo que tengo Te vas a reír de mí Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Mucho amor Mucho amor Yo no tengo riquezas Yo no tengo nada Pero tengo el corazón más puro y sincero Para ti mi amor Solo para ti Te amo más Te amo más Y tengo miedo De noche Siempre sin ser Te amo más Te amo más Y tengo miedo Pero sé Siempre sin ser Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Soy tan pobre, soy tan pobre Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Soy tan pobre, soy tan pobre Soy tan pobre, soy tan pobre Soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor 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 Gracias por ver el video.